Estamos en el aire en 3, 2, 1. Bueno, 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 buen día. Buen día a todos los oyentes. Buen día. En Radio GH, acá estamos un miércoles más. Hoy es 5 de junio, tenemos un lindo clima por lo que vemos. Y acá estamos, bueno, con nuestros compañeros de todos los días. Tenemos a Virginia Demo. ¿Cómo estás, Virginia? Buen día, buen día. ¿Cómo estás, nene? Todo bien, todo bien. Un placer de verte acá de vuelta. Gracias, querido. Tenemos con Darío, también ustedes son de La Plata, los dos, ¿no? Darío, Martín, Escorti. Así es, buen día a toda la audiencia, buen día a mis compañeros. Buen día. Sí, somos de La Plata. De La Plata, de La Plata. Centristas. 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 Lindo ciudad allá en la carrera. Centristas. Tenemos a nuestro compañero Martín Q. ¿Cómo estás, Martín? Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? El chino te dicen a vos. El chino, el chino. El chino, lindo apodo, Martín. Tenemos a Emanuel, Emma Beach, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola. Emma Beach, el icónico, ¿cómo es? ¿Icónico? Levanté tarde, voy a sacar. Pero llegaste a tiempo igual. Estoy a tiempo. ¿Por dónde estar presente, Emma? Tenemos a Juliana Furia. ¿Cómo está? ¿Qué haces, papá? Hashtag la que la soporte, perra. Un besito, cariño. ¿Cómo estás, Juliana? ¿Cómo estás, Juliana? ¿El pulpo reversible que tenés en la cabeza? ¿Esto está haciendo? ¿Ese furor eso con la cariña? Esto es furor. Así que nada, parece que tiene mensajes. Tal vez nos veremos a la noche. Nos veremos a la noche, entonces. Y a nuestro compañero, Bautista Masia. ¿Cómo estás, Bauti? Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Buen día a todos. Un placer tenerte acá de vuelta. Después nos cantás algo, si querés, a todos nosotros para enamorarnos con esos ojos. Un uruguayo romántico. Si largan la teca, puede ser. Esta vez, bueno, comenzamos el tema del día. Vamos a hablar, bueno, este es el canal de comunicación. Comunicate con nosotros a través del hashtag Radio GH. Tendencia número uno actualmente. Y hoy quiero hablarles sobre, bueno, ídolos de nuestra vida. Es una pregunta, un tema bastante profundo, ¿no? Hay gente que por ahí tiene ídolos, a gente que gana siempre pruebas de líder, como nuestro compañero acá, Martín Cú. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Bueno, por ahora son siete pruebas de líder y... ¿Cuántos liderazgos? Nueve liderazgos. Excelente, es una locura. Así que bueno, vamos a ver de los ídolos de nuestra vida. Me votaron tres veces. Si quieren, puedo mencionar algún ídolo. Contá, Vir, me haces un favor, me decime, leme esta. Igual quiero aclarar que es el viejo de Almirato. Es raro. ¿Sí? Sí, sí, no. Bueno, nada. El ídolo, a ver, algún ídolo en mi vida, por ejemplo, fue Tato Bores. Sí, a ver. Ustedes por ahí no saben de quién es. ¿Tato Bores? ¿Alguno conoce a Tato Bores acá en la mesa? Sí, sí. Contanos un poquito, Vir, de Tato Bores. Bueno, es un personaje, pero ilustre de Argentina y que hacía monólogos, o sea, uno, a ver, entre todo, un genio. Tenía un programa en donde siempre había un monólogo muy, muy icónico, como diría acá mi compañero de Manuel. ¡Tato Bores, te mandamos un beso! Bueno, nada, a mí siempre me gustaron los monólogos, por algo después hice lo que hago. Claro, porque dedicas a eso también. Así que es uno de los que podría mencionar como un gran ídolo junto con Enrique Pinti. Y una característica de Tato, primero que era un monólogo larguísimo el que hacía, y si lo ves hoy... Lo escuchás hoy y tiene que leer tal cual. O sea, es increíble. Eran monólogos políticos en líneas generales. ¿En dónde hace monólogos...? No, falleció. Falleció hace rato. Borenstein es productor el hijo de Tato Bores. Bien, o sea que si lo escuchás hoy en día, me parece que es actual. Eran monólogos políticos en líneas generales con mucho humor y mucha creatividad, y los escuchás hoy y te juro que, bueno, eso gracias a nuestro país. Bien, bien, qué bueno, qué bueno. ¿Alguno tiene...? A mí me pasa que, bueno, que tengo... Mis ídolos son principalmente futbolistas. Futbolistas. Bueno, Messi, Cristiano Ronaldo, bueno, el Daro. Darío. Sí, eres un jugador de toda la cancha. Un jugador de toda la cancha. Sí, de toda la cancha. No se lo olvide nunca... Siempre Sago está en las pelotas. Siempre Sago está en las pelotas. Pero de toda la cancha, ¿eh? Y a veces juega de doble cinco. No, acá no. Sí, sí. No, acá no. El doble cinco lo tiene el señor Nicolás. Siempre con las pelotas reales. El de doble cinco lo tiene el señor acá. Lo tiene el señor. Martín, y te quiero hacer una pregunta con respecto a esto que dijiste de los futbolistas. Sí, sí. ¿Qué es lo que más admiras en un futbolista que... Y admiro principalmente... Bueno, bueno. Bueno, está el talento y después está la disciplina. Creo que la disciplina es parte muy importante del proceso para, bueno, llegar al éxito, digamos. Bien, bien. Y consideras que un futbolista muy disciplinado podría ser, por ejemplo... El bicho. Que está en Ronaldo. El bicho. Conhecido con vos. Gran amigo. Saludos, Cristiano Ronaldo. Que vengamos con la semana pasada. Cristiano Ronaldo. No, a Bessi. Afición. Hicemos un mondongo. Después a la vuelve. Bueno, el mío es... A mí me gustan Vicky's y Poli Takis.